Siguiente paso, la independencia. Como veis hay algo de toro, con la independencia si tú haces lo correcto y quien te acompaña no lo hace, sigue haciendo lo correcto incluso si quien te acompaña te rechaza. Temas de líder, temas de grupo tan habituales en vuestra edad. Si el grupo hace algo, si se tira por la ventana, todos aquí lo se comentan. O si el líder manda algo, el que no lo hace, ya le miran mal, le miran mal el líder y claro, el líder es el que manda o el líder, me da igual. Entonces, en otros temas no me meto, pero en el gráfico estás abriendo tu líder de tu salud o la de otras personas. Entonces, hasta ahí podéis llegar. Si por ese motivo tenéis que cambiar de compañías, de líder o de grupo, o de amigas o de amigos o como lo queráis llamar.